1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi con la malta zona? Poder esa tela, si el alcohol te controla El negro te consuela Rópe esa consola, con él y la abuela Como si no sea, la mi piel canela Ella vea que es pura candela Incienso y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por vela Ella vea que es pura candela Incienso y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por vela ¡Marcha! 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar borotón 1, 2, 3, 4 ¡Salté! ¿Qué va pasando a mi con la malta zona? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar borotón 1, 2, 3, 4 ¡Salté! ¿Qué va pasando a mi combo? Ella se roba, flota en la tropa Un lugar que se trúa, como champán en copa Si se pone a la bota, la nota te explota Dale un travesito, no es solito, así azota Se coca toda, te aprieta con roboa Su beso de marca que sabe a poco Ella anda con tu combo Que dice que yo a todo eso lo dejo Ahora, ahora 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo por margar borotón 1, 2, 3, 4 ¡Salté! ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar borotón 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi combo? Si uno me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque O te dejo caer el bloque Si uno me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque O te dejo caer el bloque ¡Marchen! 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo por margar borotón 1, 2, 3, 4 ¡Salté! ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar borotón 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo por margar borotón 1, 2, 3, 4 ¡Salté! ¿Qué va pasando a mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar borotón 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi tonto? 1, 2, 3, 4, maquillando la carta por mar y al moroto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, maquillando la carta por mar y al moroto